El Aedes aegypti transmite el dengue y puede ser mortal. Si no hay mosquito, no hay dengue. Eliminemos los lugares donde se reproduce. Dale la vuelta a cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Tapá tanques, rellena cubiertas y floreros con arena. Tu casa libre de Aedes aegypti depende de vos. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública.